Bueno, te digo, terminamos con un huracán ahorita, pero el COVID no se ha acabado. Pues yo creo que sí, digo, pues ojalá y pues, no, Silvíate, la gente se pela por salirse, pero pues esta cosa, ahí va todavía, y vamos apretando mucho para que no se nos dispare más, se nos tiene un disparo y alcanzamos a bajarlo algo, pero no nos han terminado, hay que tener todavía mucho cuidado, imagínate, haciendo una feria, hombre, no, sí, pues teníamos la de fiestas de abril, inclusive se sacó, se sacó un recurso precisamente para la feria que ya estaba básicamente todo separado, digo, el gran soporte, las vallas, lo que tenemos que hacer de logística, teníamos una cartelera ya totalmente adelantada en los artistas, el cual esa misma cartelera se tiene que traspasar a cualquier otra feria, digo, no sé en los términos de quien estaba haciendo las explotaciones con los artistas, pero las fiestas de abril en Tampico las hicieron ser entre el estado y el municipio, y los municipios de la zona sur, donde también le estaban aportando ellos una lana, pues no se pierde, porque posiblemente las cosas no llegaron, lo único que se hace es que se dejan en stand-by, y obviamente, pues ese presupuesto se tenía que pasar a la feria de acá de Victoria, así como tal, bueno, pues obviamente el presupuesto de la feria de Victoria, pues es bastante mayor, ¿verdad? Sí. Y ahorita, pues con los temas que tenemos de falta de presupuesto, pues bueno, tendríamos que ser, pues ahora sí muy creativos en sacar una feria, pues como ya se han hecho en los últimos años, ¿no? Que la verdad le metimos mucho más a la feria, y mucha gente le, aparte, pues mucha gente le invirtió también en la feria. Ok. La feria fue muy padre, pero hay que esperar ahorita. Pues en febrero, marzo, pero pues así como llega febrero, pues tenemos que estar evaluando conforme pasan los meses.